Buenos días, pues mira, hoy estoy ahí con, no sé si se ven, bueno, estoy con José y con Juan Diego, que vamos a hacer hasta ahí. Ahí está José y al lado, ahí está Juan Diego, mira, ahí está Juan Diego y yo, que nos vamos a hacerle unas compras para lo del Campa y yo hoy tengo comida, así que hoy vamos a pasar un día muy entretenido y muy divertido. José, en principio les dijeron ayer que no salían el lunes y que estuvieran al tanto del teléfono, así que la huelga de momento sigue para adelante, ya veremos si esto se arregla o no se arregla, en principio él tiene el móvil todo el tiempo operativo, lo lleva todo el tiempo encima, que normalmente no lo lleva por si acaso cambiarán las cosas, pero lo vemos complicadillo. Así que nada, pues eso, que me interrumpen siempre esta gente, el tema que tengo que estar esperando aquí a que uno hable por teléfono, el otro fume, pues yo y yo aquí esperando, me entretienen, pues que de momento no salen, que la cosa de momento no tiene solución ahora mismo, más adelante ya veremos, y a ver qué hacemos, pues a ver si se meten ya el coche. Bueno, pues ya hemos llegado a casa, Juan Diego lo hemos dejado otra vez en Valencia, con sus compras, yo he comprado las perlas estas de la lavadora que gasto a 2,10 euros, y aquí están a 5 y pico el paquetito, o sea que muy bien, muy contento, y José ha comprado un bote de aceitunas grandes, y ya está, no hemos comprado para la casa, no hemos comprado nada, la verdad es que estamos con poca ganas de comprar, y ahora José se ha quedado echando la primitiva, bueno, a los millones, y me ha dicho, espérame en el coche, pues yo lo espero aquí en el coche, y ahora a las 2 y media me iré para, porque han quedado a la 1 y media en la falla, pero no sé si voy a ir hasta la falla, para luego ir otra vez hasta el prado, que no estaría mal, por el tema de caminar, pero sí por los zapatos, así que no sé si me iré directamente al prado, mira, ya está aquí José. Ay, pues ahora llego yo de la comida de las colaboradoras de la falla, ahí se han quedado bailando, pero yo ya estaba reventada, y a ver si esta noche vamos con José un ratito a los disfraces, y así salimos un poquillo también los dos, porque ya a partir de mañana da agua, y esta no va a parar hasta, ya veremos, todas las fallas pasadas por agua, así que, a ver si lo convenzo. Y ya he descansado un poquillo, que estoy agotada, estoy hasta afónica, de cantar y bailar, yo en mi salsa, lo que pasa es que claro, como yo no me puedo grabar a mí misma mientras bailo, pues grabo a las demás, pero no las subo, claro, porque son, no quieren, o sea que no es petar eso, así que nada, a casa, ahora me lo voy a encontrar dormidito, ya veréis, seguro, voy a ver si lo pillo por sorpresa, porque ni un whatsapp me ha mandado, o sea yo creo que ha comido o se ha quedado en el sofá viendo una peli, se ha quedado sopa, así que entraré despacito, en silencio, que os gusta el gorrito, a que mola, uis, siempre pasa igual, a ver que hace, pensaba que te iba a encontrar dormido cariño, ¿no has dormido? ¿quién juega? Granada Elche, a la de que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que José estaba viendo el Villarreal y después estuvimos viendo una película y se quedó dormido, lo tuve que despertar para cenar, mientras tanto yo aproveché para trabajar un ratillo. Y es que hacía fresquito. Y después de cenar se volvió a dormir y ya no fuimos a ningún sitio. En total pasaron todos los pasacalles por aquí por la puerta. Mientras yo hacía cosillas, él veía algún pasacalle, se echaba una siesta y así estuvimos toda la tarde. La verdad es que nos fuimos a dormir bastante tarde. Yo me fui a las 12 y ya lo desperté del sofá para que se viniera a la camita y tal. Pero está preocupado por esto de la huelga, claro. De su trabajo, el transporte. Entonces, el estar parado quiere decir que no gana dinero. Así funciona. Pues por cierto, mirad, llevo el polar de Juan Diego. Que Juan Diego cuando fue más mayor se cambió a otra falla. Y aquí cada falla, cada junta, o sea, cada falla, por así decirlo, cada grupo de falla, o sea, hay diferentes grupos. Y entonces cada uno tiene su polar con su escudo y también tiene su nombre. Bueno, le pusieron ahí Juan Diego. Y hoy hubo el de Juan Diego. Ayer estuve un rato con el de Ana. También me lo encontré por ahí. Y yo, mírame, si me valen los polares de mis hijos. Vale que ya los compramos un poquito grandes, pero no hasta el punto para valerme. Pero no sé si me valen. Yo cuando me vea Juan Diego en este vídeo me va a llamar. ¡Mama, te has puesto mi polar! Se lo puso la Ana, porque salió el otro día con la falla esta de la Plaza España. Y se lo puso a Ana. Entonces, pues hoy estaba ahí y digo, pues me lo pongo yo. Lo lavé para guardarlo y todavía no lo había guardado. Pues hala, para mí. Y es calentito, ¿eh? Es calentito. Bueno, José se ha levantado tempranísimo esta mañana. Yo no sé dónde va tan temprano este hombre por la mañana. Bueno, la costumbre, claro. Y ha estado viendo un rato la tele. Luego ha venido a despertar mami, claro. Porque estaba solo y se aburría. Y ha puesto la estufita en el comedor para calentarlo. Está haciendo un frío horrible. De hecho, ya da lluvia para a partir de esta tarde noche. Y le pregunto a qué quería comer, porque es domingo y él normalmente un día a la semana quiere arroz. Y pensaba que me iba a pedir paella. Por eso, descongele conejo para hacer un arroz con conejo. Y no, el señor quiere arroz al horno. Hay arroz caldoso. Entonces, nada. Pues me daba igual hacerlo de una forma que de otra. Además, a mí el arroz caldoso me queda mejor que la paella. Para que no vamos a engañar. Así que, nada. Estoy haciendo el arrocito caldoso. Él ha estado durmiendo hasta hace 10 minutos que se ha despertado. Y yo he aprovechado para editar algún vídeo y preparar vídeos y tal. He editado un par de recetas. Que, de hecho, una se está exportando ahora. Y ahora está viendo TikToks. Entonces, me vengo aquí a mi habitación de grabar. Que, además, es mi gimnasio. Y estoy súper contenta. La verdad. Aquí me siento. Estoy tranquilita. Esta habitación no es nada fría. Y puedo grabaros un poquillo. ¿Planes para esta semana? Yo voy a seguir con mi rutina. O sea, yo... Él en cualquier momento lo llaman. Que vuelva a trabajar. Y yo no voy a dejar mi rutina. Y además ahora, menos, ¿no? Que, por cierto, el otro día le pregunté a la doctora por teléfono. Para las agujetas. Porque os puedo asegurar que tenía muchas agujetas. Y me mandó magnesio con potasio. Unas cápsulas que se disuelven en agua. Y me las he hecho tomando para... Quitan los calambres y las agujetas y no sé qué más. Y me las he hecho tomando. Mañana vuelvo al gimnasio, por supuesto. Me dijo la doctora. Que le expliqué el tipo de ejercicio que estaba haciendo. Y me dijo que... Que si me quería pesar, que me pesara. Pero que durante unos días podría notar menos volumen, pero mayor peso. Y es que se estaba creando el músculo. Y el músculo pesa. Pero abulta menos que la grasa. Cosa que yo ya sabía. Pero también me explicó... Que no me preocupara. Que lo importante es encontrarme bien en este momento. Y que si, bueno, pues al final del mes me he de perder un kilo. Engordado un kilo. Que no me preocupe que es por el tema del músculo. Eso lo comenté a la monitora del gimnasio. Que os lo quería comentar. Y me dijo que un kilo de grasa consume 4 calorías a la hora. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues para mover o para nuestro cuerpo. La grasa se alimenta con 4... O sea, nos hace perder 4 calorías a la hora. Pero un kilo de músculo nos hace perder 120 calorías a la hora. Porque el músculo necesita más energía para crearse, para curarse, para recuperarse. Y la grasa no la necesita. Entonces, dice que al principio la creación del músculo puede llegar a que no perdamos peso. O incluso que cojamos algún kilo mientras nuestro cuerpo se va definiendo. Pero que después perdemos peso porque el músculo necesita de nuestra energía. Además, cuando tenemos músculo, nuestro metabolismo se acelera. Eso me estuvo explicando la monitora. Así que bien, perfecto. Yo de momento lo que quiero es hacer músculo y fuerza. Sobre todo en la zona de la espalda. Tengo que decir que me encuentro bien, pero ya sabéis que esto es... Hay días que estás muy bien y días que estás fatal. Me hice la resonancia. Aguanté como una campeona. Yo misma me sorprendo porque hacía tiempo que no aguantaba. Ahora eso sí, pasé un frío. Uf, madre mía. Y ahora ya me tengo que hacer todas, tres radiografías. Dos de espalda, una de lumbar, otra en bipestación. O sea, de pie, básicamente. Y la de la rodilla. Y dos días después de la radiografía, tengo el médico. O sea que muy bien. Estoy contenta. Estoy contenta porque me va a ver el traumatólogo y decidirá qué hacer con mi rodilla. Y si ahora esta semana, voy a darme un par de semanitas a ver si el ejercicio me ayuda un poquito con el codo. Yo en ese codo, no sé si lo comenté, me pusieron una infiltración de plasma. Es súper dolorosa. O sea, pero tengo que decir que he estado como seis o siete años. Seis años creo, o siete. No lo acuerdo. Sin nada, nada. Vía mi padre aquí, o sea que hace ya siete o ocho años, bien bien, que me pusieron la infiltración. Sin nada, absolutamente nada de dolor. O sea, lo pasé mal dos días después de la infiltración porque fue muy doloroso. Pero durante esos años no he tenido ningún dolor. Y ahora empiezo a notar un poco de, a ver, un poco bastante de dolor. Pero voy a darle la oportunidad al gimnasio a ver si al darle movilidad al brazo la cosa mejora. Y si no mejorase, pues bueno, volvería a la traumatóloga que me lleva a lo del brazo. Porque eso es otra. Uno para la rodilla y otro para el brazo. Creo que ya lo dije en un vídeo. Y otro para la espalda. Y bueno, pues bien. Lo que pasa es que tienes que ir rodando de uno a otro cuando no sé si es traumático. Lo que pasa es que, claro, a mí me explicó el doctor, el que me lleva a mí, doctor Castejón, se llama, que él para las rodillas, él está, él es bueno, o sea, él está formado, especializado en rodillas. Hay médicos que se especializan en manos, otros que se especializan en codos, otros que se especializan en tobillos. Todos son traumatólogos. Sí, en caso de necesidad te pueden atender en urgencia o en cualquier otra cosa. Claro, por supuesto, sin problema. Pero él prefiere centrarse en lo que está especializado y si tiene una colega, un colega, un médico que sabe más de otra afección que yo tenga, por ejemplo, la doctora esta sabe que es una eminencia con el tema de las epicondrinitis, pues me manda a ella, que es de manos y media especialista en brazos, manos, codos, hombros, la chica es muy buena. Bueno, pues me manda a ella, me deriva. Y nada, voy a ver si hoy José está un poquillo más animado, está ahí viendo tiktoks, no hace otra cosa. La tele, por eso no grabo mucho estos días, cuando está José no grabo mucho, porque él o está con la tele a toda pastilla, o está viendo tiktoks, o está durmiendo. Como que le cuesta, hay días que está súper animado, súper motivado, que quiere salir en los vídeos, y hay días que está un poco plof, ahora está un poquillo plof por el tema del trabajo y tal, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Claro, estamos intentando ahorrar por la boca y se queda parado, pues que no la han echado, y ojo, que están en huelga, entonces no pueden hacer nada. No sabemos cuándo arrancarán, lo que sí que sabemos es que, de momento la cosa no pinta bien en España de huelgas. El día 19 se ha proclamado otra huelga, que va a ir la gente a los ayuntamientos a quejarse por el consumo, por la subida de la luz y de los carburantes, o sea, ya no solo de los transportes, sino de mucha gente que vaya a las puertas de los ayuntamientos a quejarse, vamos, a una manifestación, esa es la palabra. Y el día 20, en Madrid, los agricultores. Así que viene una semana movidita, movidita, movidita. ¿Y cómo va a acabar esto? Pues no lo sabemos. Para nada, no sabemos nada. Aquí en Valencia sabemos que son fallas, que la gente lo está disfrutando al máximo, que están disfrutando las fallas sin pensar en nada más, porque llevan dos años sin ellas, y aquí el tema de las fallas es, no es que la gente se viste y hacen un monumento y ya está. No es solo vestirte de fallero, y ya es un, ah, mira, ahora queman la falla, luego la pagan, a la gastar agua y tal. Las familias que viven de hacer ese monumento, que no son pocas, las familias que viven de las telas de fallera, o sea, se vende la tela, se confecciona esa tela, se vende esa tela, se cose esa tela, o sea, tú no llegas al, ah, me quiero vestir de fallera y ya está. Que sí, que venden trajes hechos, por supuesto, pero posiblemente te lo tengan que arreglar a tu medida. Los zapatos, hay que forrarlos, el aderezo, el pelo, por muy largo que tú tengas el pelo, los lados, normalmente sueles ponerlos postizos, las peinetas valen un dinero, pendientes, broche, collar, todo eso es un mineral. Claro, viven los artesanos, los que hacen esas peinetas a mano, les hacen dibujos personalizados, hay que decir que son, cada una es diferente, no las hace una máquina, las hacen a mano, por lo menos las que tiene Ana, o las que ha tenido Ana, siempre han sido así. Es un mundo, ahora están todos los puestos de churros, de buñuelos, toda esa gente está trabajando al 100%, la hostelería, restaurantes, hoteles, contratan trabajadores, porque viene mucho turista a ver las fallas, en los casales, en los, el casal de la falla, comen, todos los días comen, consumen, eso hay que pagarlo, todas las noches cenas, se consume, eso hay que pagarlo, por las tardes, meriendas para los niños, lo mismo, juegos, con materiales, que hay que comprar, las fallas, mueven dinero, dan, crean empleo, y no es solo poner una falla, y un monumento en medio, y quemarlo, no, no, es todo lo que atrasa, todo lo que arrastra, porque el día 19, queman el monumento, pero el día 21, ya se están reuniendo las fallas, con los artistas falleros, pensando en el monumento del año que viene, porque no se hace de la noche a la mañana, se tarda un año entero en construirlo, en pintarlo, en fabricarlo, en, 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 en crear, o sea, es como tener un bebé, lo creas de cero, lo que pasa es que luego lo quemas, claro, porque si no lo quemasen, estas familias, porque son muchas familias las que viven de esto, de estos monumentos, no tendrían trabajo, retocarían y ya está, si no llueve, aquí en Cuyera el día 16, que es el cumpleaños de Ana, es la nit de la planta, que es cuando se planta el monumento, porque el 17 a las 8 de la mañana, pasan los jurados, que son los que les dan los premios a las comisiones falleras, a cada monumento, todo el premio que tienen, entonces, si por casualidad no lloviera y hiciera buen tiempo, nos vamos a ir a la planta con José por la noche, para que veáis que a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, todavía están los artistas falleros, retocando las grúas, cómo suben los monumentos, es increíble, si no llueve, a ver si podemos salir, para que veáis un poquito cómo se hace todo, aquí la falla nuestra, la suelen traer el 16 por la mañana, no es una falla muy grande, pero la suelen traer el 16 por la mañana, y digo, me gusta este día, porque es el cumpleaños de Ana, el día 16 de marzo, y Juan Diego y Ana, desde que son pequeñitos, que fueron presidente infantil, Juan Diego con una compañera con herenia, y luego Juan Diego y Ana fueron presidente infantil, y la Ana fue la fallera mayor infantil, la Ana con 6 añitos, que cumplía ese día, sentada en el camión, a buscar su falla, porque es lo bonito, iba sentada en su camión, a traer su falla, la traen a la falla, los ves como barren, como lo ponen todo bonito, es increíble, a ver si puedo grabároslo, y lo veáis, porque es algo digno y bonito de ver, el día 16 son las albaes, vienen a cantarles, canciones personalizadas, que les hacen a cada fallera, a cada presidente, y es bonito, es bonito, yo a veces lo puedo enseñar todo, que la lluvia nos deje esos momentos de respiro, y si no me compro un paraguas, y salgo, algo haré, tengo que hacerlo, quiero enseñaros un poquito este mundo, que mucha gente lo conoce de fuera, pero no lo conoce desde dentro, y desde dentro es un sentimiento, es un sentimiento muy bonito, bueno, por ver, me voy con la comida, y a ver si Juan os ha dejado de ver TikToks, y a ver si Juan os ha dejado de ver TikToks,